Buenas tardes mis estimados hermanos, bienvenidos a nuestra noche de discipulado, le invito a que guíen su casa, póngase de pie porque vamos a iniciar y juntos vamos a cantar Te júbilo en la casa del Señor, vamos todos. Hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia, somos esclavos, más hijos amados, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 déjate amar, ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar, ven, 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 apoya el lugar, ven, 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 déjate amar, ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar, hay júbilo y danza. Señor, hermano, qué privilegio, qué gusto poder estar con ustedes en esta tarde, casi noche de día jueves, es donde vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por nuestra plataforma digital, por el canal y por la radio que llega hasta su hogar o hasta donde usted se encuentre. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo, este servicio en las manos del Señor Padre. Gracias te damos, Señor, por un jueves más que nos permite, Señor, podernos reunir en familia, en amigos, Señor, en nuestra noche de discipulado. Te pedimos, Señor, que llegues a cada mente, a cada corazón. Ponemos en tus manos, Señor, la predicación a cargo de nuestro Pastor Junior. Te pedimos, Señor, que bendigas a las familias, aquel que te ha buscado, aquel que te necesita, aquel que está pendiente, Señor, de aquel que quiere escuchar esas palabras de vida eterna, que solamente eres tú. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los medios. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es compartida hasta lo último de la tierra. Quédate con nosotros, Señor, y aquel que nunca te ha recibido esta tarde, esta noche, pueda tomar la mejor decisión de su vida y detenerte en su corazón. Gracias te damos, en tu nombre ponemos este servicio. En Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén. Gloria al Señor Iglesia. Y con ese gozo, vamos a quedarnos con el ministerio de alabanza. Amén, gloria sea el Señor. Vamos a tener este tiempo de alabanza y de adoración. Y vamos a declarar con nuestra boca que el Señor es fiel y que para siempre es su misericordia. Amén y con sus palmas en casa. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, dígalo con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, a ver con sus palmas Sí, Señor, eres fiel Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda, gente de toda Lengua y nación, de generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos, te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres Señor, eres fiel A ver ahí en su casa, dígalo con su corazón, con su boca Y pueda creerlo en su corazón Que el Señor es fiel y para siempre es su misericordia Vamos a decirlo otra vez Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda, gente de toda Lengua y nación de generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor, te adoramos Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor, eres Señor Eres Señor Eres fiel Amén Amén Y dice su palabra que nosotros tenemos vida eterna Por aquel que nos amó y dio su vida por nosotros Así que vamos a cantar al Rey eterno en esta noche A ver así con sus palmas Todo gobierno de la creación Se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará Se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará 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 Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Adoraremos solo al Rey eterno Adoramos al Rey eterno Y al final su rostro yo veré Él brilla más que el sol con su poder Donde mil años son como momentos Vestido en majestad glorioso Rey Glorioso Rey Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Adoraremos solo al Rey eterno Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Adoraremos solo al Rey eterno 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 Jesús, dígalo Cuando los santos marchen ya Con su corona en vez de cruz Oh Dios, yo quiero ir con ellos Para encontrarme a mi Jesús Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Adoraremos solo al Rey eterno Adoraremos solo al Rey eterno Adoraremos solo al Rey eterno Adoramos al Rey eterno en este lugar Yo adoro al Rey eterno Yo adoro al Rey eterno Aleluya Amén, que bueno es el Señor, amén Cuando nos gozamos y nos alegramos en Él Todo cambia, nuestro momento cambia Porque Él es quien nos da la fortaleza Y nos ayuda a poder estar fuertes aún en medio de la prueba Ven, a ver así con sus palmas Por ti los ciegos ven Los mudos cantarán En ti la vida está La oscuridad se va Ven, la oscuridad se va Por ti puedo gritar libre soy ¿Para qué somos libres en esta noche? Libre para correr Libre para avanzar Para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre somos Libre para correr Libre para correr Libre para correr Libre para avanzar Libre para vivir en ti Libre soy Libre somos Por ti los ciegos ven Los mudos cantarán En ti la vida está La oscuridad se va A ver, dígalo La oscuridad se va Por ti puedo gritar Libre soy ¿Libre para qué? Libre para correr Libre para correr Libre para avanzar Libre para avanzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Oh, libre soy Libre soy Oh, libre soy Aleluya Somos libres, amén Libre para cantar Libre para poder Caminar en esa perfecta Voluntad del Señor Si usted está en esta noche Ahí y dice Bueno por casualidad Estoy viendo este culto Este servicio No es por casualidad Es porque el Señor Así lo ha querido Y manténgase ahí Porque hay una palabra De Dios para su vida Así que en esta noche Así que en esta noche Vamos a decir Aquí estamos Y nuestra voz a ti hoy Levantamos Conscientes de que solamente Ha sido tu mano Señor Quien nos ha sostenido Quien eres tú Quien nos ha amado Con amor eterno Aún muchísimo más allá De lo que nosotros Podamos imaginar Aquí estamos Aquí estamos Y nuestra voz a ti Hoy levantamos Conscientes de que solo Fue tu mano Que nos sostienes Con tu gran amor Aquí estamos Aquí estamos Y nuestra voz a ti Hoy levantamos Conscientes de que solo Fue tu gracia Que nos sostienes Con tu gran amor Digno el Cordero Que da la vida Digno el Cordero De salvación Digno el Cordero Que da la vida Digno eres tú Digno el Cordero Digno el Cordero Que da la vida Digno el Cordero De salvación Digno el Cordero Que da la vida Digno el Cordero Digno el Cordero Digno el Cordero Hermar Que da la vida Digno el Cordero Digno el Cordero Digno el Cordero que da la vida Digno el Cordero de esta pasión Digno el Cordero que da la vida Digno eres tú Digno el Cordero que da la vida Digno el Cordero de esta pasión Digno el Cordero que da la vida Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Amén Quiero que podamos tener un momento de oración Un momento en el cual nos presentamos delante del Señor y decirle gracias, gracias por lo que hiciste Gracias por lo que harás y gracias porque tu fidelidad es más que suficiente Así que le invito, que bien donde usted está, cantemos juntos, tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable Tal vez, nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Que es grande Que es grande Que es grande Que es grande Tu fidelidad Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Oramos iglesia Gracias Señor porque tu fidelidad es grande Porque tu fidelidad es más grande que cualquier otra cosa Porque tu fidelidad sobrepasa nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestro ser Gracias te damos Señor porque dice tu palabra que aunque nosotros seamos infieles Tú siempre te vas a permanecer fiel Gracias te damos Señor porque podemos alzar delante de ti y presentar cada una de las peticiones Darte gracias por todo lo que has hecho con nosotros Por todo lo que hiciste Y por todo lo que harás Gracias Señor porque aunque nosotros seamos infieles Tú permaneces fiel En ese espacio, en esta oportunidad no queremos pedirte Más que agradecerte Agradecerte por la casa Agradecerte por el trabajo Agradecerte por la familia Agradecerte por los padres Agradecerte por los hijos Agradecerte Señor por ese núcleo familiar Agradecerte por ese trabajo Porque por más que sea difícil Señor es de bendición Agradecerte Señor por ese vehículo Agradecerte Señor por todo Darte gracias Señor porque muchas veces se nos olvida Darte gracias Agradecerte por esas peticiones que has cumplido Agradecerte por esas peticiones que has cumplido Por aquellas que vas a cumplir Agradecerte por aquellas que no cumplirás Agradecerte en amistad contigo Agradecerte Señor porque lo que somos Es sólo por tu gracia y tu misericordia Agradecerte Señor porque nos permites Escuchar de tu palabra Agradecerte Señor porque dice tu palabra Que nuevas son cada mañana Y que tu fidelidad Es más grande Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Porque sabemos Señor Que nos vas a bendecir Porque sabemos Señor que nos vas a cuidar Porque sabemos Señor que nos vas a guiar Sólo te pedimos Señor que nos ayudes Para no olvidarnos Señor Y para no apartarnos de derecha a izquierda Si no es que al contrario A mantenernos firmes Firmes en la fe Gracias te damos Señor Que sea en tu nombre Que oramos Amén y Amén Déjame ese fuerte aplauso al Señor Iglesias Que en su casa Y le invito a que por favor se ponga de pie Porque vamos a darnos la bienvenida Y juntos vamos a cantar ¡Avívanos! ¡Vamos! Avívanos con tu gloria Con tu poder Avívanos con tu fuego Con tu verdad Avívanos con tu gloria Con tu poder Avívanos Señor Este es mi clamor Este es mi clamor Es mi oración Que tu fuego Hoy descienda aquí Anhelamos con tu gloria Anhelamos ver tu gloria Anhelamos ver tu gloria Señor Amén y gloria Al Señor Con esa bellísima alabanza Gracias Iglesia Por acompañarnos en esta noche En nuestra noche de discipulado En breves minutos La palabra de Dios A cargo de nuestro Pastor Junior Le pedimos Iglesia Que no olvide Compartir nuestra fe Comparta su fe Comparta aquello que usted tiene Con aquellos que también lo necesita Y por supuesto Un par de anuncios para usted Su Iglesia sigue activa Durante la semana Y si gusta podemos recordar Aquí los cultos Iniciamos el lunes A las 7 de la mañana Con ayuno y oración De hecho Todo el día de lunes Hay ayuno y oración Durante todo el día Por la tarde A las 6 de la tarde Tenemos familias En Victoria Recuerda usted Que familia que ahora unida Permanece unida Día martes 6 de la tarde Nuestra torre de oración Miércoles Dos servicios A las 6 de la mañana Amaneciendo con Dios Y por la tarde A las 6 Nuestra noche de amigos Jueves Como lo es este día Nuestra noche de discipulado Viernes De oración y milagros Sábado 9 de la mañana Jóvenes en Victoria Las puertas abiertas Para que usted Nos pueda visitar En el edificio Gamaliel Por la tarde Tenemos nuestro culto Y domingo Domingo Usted no puede olvidarse De una fiesta con Jesús Durante todo el día Iniciamos a las 7 9 11 Y por la tarde 3 y 5 PM Así que hay muchas oportunidades Para que usted pueda venir Y escuchar Palabra de Dios Y también nuestros cultos De iglesia Del aire Que le pedimos Que no se olvide De cada uno De ellos También Recuerda que estamos Con nuestro proyecto Betel Con nuestro edificio Gracias a Dios Ya se está Construyendo Ya va en proceso La construcción Y ese pago Pero ahora Oramos Y invitamos Y lo compartimos Con usted El equipamiento El equipamiento De nuestro edificio Betel Que sabemos Que va a ser De mucha bendición Para esos niños Y muchos ministerios Más De ayuda social Gracias Gracias al Señor Y por supuesto Gracias a sus Bienes y ofrendas Así que Iglesia le pedimos Que no descuide No descuide Lo que su iglesia Hace Y por supuesto Usted también Tiene que ser Parte De lo que Aquí Se realiza Nuestro campamento Montesión 2022 Inscripciones abiertas Del 21 Al 26 De noviembre Cualquier información Puede pasar A librería La fuente O puede llamar Al 22 36 10 28 Y si usted Está aquí En nuestra iglesia Y quiere información De cualquier otro Ministerio Le invitamos A que pase Por nuestro Centro de Información Y ahí Le pueden brindar Toda la información Que usted Necesite Iglesia Son los anuncios Le invito Que en su casa Se pueda poner De pie Por favor Vamos a recoger Los diambos Y las ofrendas Vamos a ver La parte Que Dios Le corresponde No por tristeza Ni por necesidad Si no Con ese gozo Y con esa alegría Cantamos Y decimos No con tristeza Ni por necesidad Sino con alegría Y felicidad Dios ama Y bendice A todo aquel que da Y llena Para tu vida De prosperidad Dios amalador alegre A la iglesia Que con gozo da Dios amalador alegre Su vida Dios bendecirá Su vida Dios bendecirá Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Porque nos bendices Con toda bendición Lo poco o lo mucho Lo ponemos en tus manos Que sea De bendición Para nuestras vidas Y de edificación Para tu iglesia Es en tu nombre Que oramos Amén Y Amén Lo dejamos Con el Ministerio de Alabanza Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Cuando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 Cuando sienta yo caer firme en ti estaré pues tú eres mi refugio oh Señor No importa donde pueda estar en valles de dificultad te adoraré cantando aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Bueno mis hermanos los dejamos con Palabra de Dios a cargo de nuestro Pastor Junior Desde el Ternáculo de South Bay titulada ¿Cuál es tu condenación? Habla la Biblia por favor en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 3 y vamos a hablar ¿Cuál es tu condenación? ¿Cuál es tu condenación? Hay gente que está condenada a ser pésima para el resto de la vida, esa es su condenación Así sentaditos para que no se vayan a calambrar mis hermanos amén Hay gente que está condenada al fracaso pero la pregunta es ¿Cuál es la condenación? La Biblia nos habla de cuál es la condenación Y algunos pastores nos hemos tomado el rol de la Biblia o el rol de Dios De tal manera que nosotros condenamos a la gente y Jesús no dijo eso Resulta ser ya vamos a leer el texto que un día llegó una mujer ahí que estaba siendo confrontada Y le dijeron bueno y ustedes que tienen contra esta y toda la gente como decir Ah que esta mujer es mala y de repente se le dice mira ni yo te condeno vete Y no peques más entonces ¿Qué le pasa a usted que anda condenando a la gente que se equivoca? El Evangelio de Cristo es un Evangelio de restauración amén No se trata de tapar y vivir en relajo es de restauración es de oportunidades Bien Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 usted se lo puede de memoria Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga Siga leyendo el siguiente versículo dice el 17 y esta es Vaya diga conmigo y esta es la condenación ¿Cuál es la condenación? Punto y coma ¿Qué dice la palabra? Porque no envió de su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Oremos al Señor Padre háblanos al corazón Confesamos nuestros pecados para alcanzar misericordia Ayúdanos a entender Señor cuál es la condenación y cómo podemos salir de ella Toca el corazón endurecido el corazón indiferente Aquel que está apático al mensaje de la cruz Señor al mensaje de la palabra Ayúdale en Cristo Jesús lo pedimos todo De la iglesia dice amén Bueno cuál es la condenación La condenación es el rechazo al mensaje de la cruz La condenación es el rechazo al mensaje de la cruz No lo olviden toda nuestra conferencia que vamos a ver esta mañana Esa es la condenación Mucha gente dice que es que Dios es cruel Es que Dios es duro Es que Dios es un juez No, no, no la condenación no viene ni siquiera de Dios Sino que viene de nosotros mismos Al rechazar la oportunidad que Dios nos dio Hay mujeres en la casa de Dios Cuántas oportunidades le ha dado a su marido Cuántas le ha dado Y cuál es la condenación Que el condenado sigo igual Esa es la condenación Usted que le dijo vete y no la toques más Y que hizo el hombre Quería comer de los dos platos No, le dijo es que no se puede exactamente Y la gente dice Dios manda a la gente al infierno No, Dios no manda a nadie al infierno Nosotros nos vamos solitos hermano Pero por qué Cuál es la condenación El rechazo a la mano amiga que Dios nos da Y sabe que la religión es tan perversa Que ha comenzado a trastocar el texto bíblico Y algunos decimos Usted va a ir al cielo por gracia Compórtese como quiera Haga lo que quiera Pero usted va a ir para el cielo Eso no dice la Biblia La Biblia dice te es necesario Nacer de nuevo La Biblia dice tienes que despojarte tu pasada Manera de vivir Entonces si no has logrado eso Hay un indicador que no has nacido de nuevo Si a ti es el mal te deleita Yo estoy afligido Todos los días que enciendo la televisión acá Por las últimas 72 horas Hay un muerto y va aliado Hay un shootout Allá en un shake and bake Bake and shake No se que volar De repente estaba un surf city Por ahí haciendo una competencia El surf aquí en California Y alguien desenfundó un arma Tres balazos la metió a la policía Y de repente en un supermercado Y dieron a 12 El counter el que estaba a cargo Y dice hermano Y dicen que el salvador es inseguro No me molesten ustedes hermano Yo aquí ando socando Aquí en el barrio No ¿Me entiende lo que le digo? O sea este es el país de las oportunidades En lugar de venir a aprender Lo bueno Aprendemos Lo mal Esa es la condenación ¿Por qué no salgo de la pobreza? Porque la raganería Que tenías en el salvador Te la trajiste para los ángeles La maca pediste Ni que era tu mamá La querías traer Mándame la maca por favor Mándame Es que hoy duermo cabal Cabal en chuto el dedo en el lazo Ahí me estoy empujando Te trajiste las mismas mañas y costumbres A un lugar que fluye Leche y miel Tu tierra prometida Pero ¿Cuál es la condenación? Que las mismas prácticas tramposas Que tenías allá Las has traído para acá Esa es la condenación Ay yo quizás me voy a regresar Porque en Estados Unidos No es lo que me contaron ¿Y qué le habían contado? Si es que el pisto no crece en los árboles hermano Aquí hay que quebrarse la espalda trabajando Aquí hay que echar la buena jardinada ¿Y cuál es el problema? Todos hemos pasado por ese proceso Estaba contando al cónsul Y a la cónsul de asuntos legales ¿Cómo comenzamos? En una gasolinera En un McDonald's Si eso no es pecado No voy a decir algo Porque esto no es algo motivacional Para hacer plata Me lo estoy diciendo No es pecado nacer necesitado Es pecado morir en pobreza Porque Dios te dio talentos excepcionales hermano Te dio una mente brillante Te dio capacidad para hacer Cosas creativas y desarrollarte Pero ¿Cuál es tu condenación? Que quieres estar en esa pasada Manera de vivir Con esa manera de pensar Que no te está ayudando Entonces los hombres acusamos a Dios De injusto Acusamos a Dios Que Él no nos oye Acusamos a Dios La pregunta es ¿Qué estás haciendo? Para que Dios te oiga ¿Qué estás haciendo? Obra digna de arrepentimiento Es por eso que podemos decir Que la luz vino al mundo ¿Y quién es la luz? Cristo Fuimos aquí cerca Donde están construyendo un estadio ¿De qué equipo es ese? De los Rams Amén Estaban el equipo de los Rams Ahí Y llegamos a un Target No sé si lo conocen Es bien fino ahí Había ropa de marca por todos los pasillos Pero mira que curioso Un trozo de almacén Usted puede comprar una rasuradora Y un par de calzoncillos en el mismo lugar Y si es fino Más o menos Hasta un Starbucks tienen en la salida Pero había un problema No había luz Y el almacén estaba lleno de un montón de cosas ¿Y usted qué andaba buscando? ¿Qué le importa? A mí nosotros estábamos ahí buscando Algunas cositas que nos faltaban Pero entonces entramos al almacén Y dice el pastor Amílcar, ¿verdad? Miren, me dijo Quizá no hay energía No, no había visto Si apenas nos veíamos la cara ¿Verdad? En los pasillos Y adentro del almacén había todo Ahí hay colchonetas Ahí hay insumos médicos Ahí hay lentes de prescripción Todo Pero había un problema No había luz El concepto de energía No había luz Y lo mismo pasa en tu vida Estás lleno de todas las bendiciones Tienes unos súper amigos Tienes unos súper talentos Pero hay un grave problema No hay luz Y cuando no hay energía Y no hay luz No puedes ver lo que tienes enfrente Y tropiezas con cualquier cosa Te roba el sueño Lo que dijeron en Facebook Te roba el sueño Lo que publicaron en Twitter Te roba el sueño Que no le caíste bien a todos Y que no eres payaso, hermano Usted quiere caerle bien a todos Regale sorbete Pero quiere ser un predicador Va a tener que decir las cosas como son Por eso la palabra dice Conoceréis la verdad Y la verdad va a ser Pero libre de que De los conceptos erráticos O erróneos Que tenemos nosotros Vamos a sacrificar Otro niño Dios bendiga A las nuevas generaciones Pero voy al punto Amigos y hermanos La ausencia de luz Complica nuestra vida Entonces cual es mi condenación Que teniendo la luz Tan cerca No la quiere encender ¿Cuántos somos araganes aquí? Ah, solo yo Hoy resulta Véanse que no hay Ni una cuarta de ejercicio Ah, todos andamos reventados No, yo soy atlético A mí Yo tengo un michero Que está a dieta Pero todos los días Sigue tragando Lo que le ponen enfrente No voy a decir quién es Ah, bueno Ah, hermano Somos tan araganes Los hombres que le decimos A la señora Amor Oiga bien Amor Alcanzame el control remoto Ese es un doblemente aragán Cuando nosotros nacimos Las televisoras Y los televisoras Tenían uno ¿Cuántos se acuerdan de eso? Así Ya van a morir Van a comprar tu caja Hermano A ver Ahora como los de tantas Ustedes Clac, 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 clac Ese es el televisor Ahí cuando salió The clapper No se acuerdan de ustedes Aquí en Estados Unidos Clap on Clap off The clapper Y era puro, puro aplauso Encendía la luz Somos tan araganes Que le decimos a nuestra pareja Pásame el control Escuche Remoto Y creemos que Dios es igual Aquí venimos a cantar Cámbiame Señor Con tu espíritu Mentiroso Si usted no quiere cambiar A mi como me encanta La gente práctica Me dice ore por mi pastor Yo porque voy a orar por vos Y que no tenés boca Ora vos hermano Si yo tengo mis propios problemas Imaginen que yo le ponga Lo mío a usted O se va a morir Si se da cuenta Con quien está hablando Un gran pecador Pero queremos que La oración del pastor Resuelva Lo que usted puede resolver Yo le he ilustrado Cientos de veces En la iglesia Donde yo trabajo Las consejerías Matrimoniales Que llegan a decirme Pastor ayúdeme A reconquistar A mi mujer Y yo le digo Yo no la conozco Jamás le he visto Y como es su mujer Ah es así Así Ok entonces Que tiene que hacer Bueno Ok solo vuelva La misma pregunta Le tiene la respuesta Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Quien es la luz Cristo Lo puede decir conmigo Quien es la luz Ok entonces Todo lo que le sucede En su vida Póngalo en la luz De Cristo Es una buena amistad Es una mala amistad Es una buena inversión Es una mala amistad Es un buen noviazgo Es un mal noviazgo Es una buena prioridad Es una mala prioridad Es una buena actitud Es una mala actitud Pero ponga A Cristo En el centro De su vida Porque Cristo Lo tiene a usted En el centro De su corazón Ponga a Cristo En el centro De su vida Que el ilumine Sus pasos Por eso cuando oramos Decimos Te lo pedimos Acá esta mañana En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El concepto trinidad O trinitario Estamos poniendo Nuestras vidas En las manos de Dios Porque el ilumina Todas las cosas Los jóvenes Que van a formar Familias aquí En Estados Unidos Los jóvenes Que ya formaron Familias en Estados Unidos Los jóvenes Que son solteros Y quieren formar Familias Pues ponga Todos en la mano De Dios A ver Vamos a ver Si le gusta Hay hombres En la casa del Señor Hombres solteros Hombres solteros Hay aquí Maduros Tengo miedo Tener novias Como ir al super Anote Que ese consejo Le va a salvar Un montón de lágrimas Y cual es eso Usted al supermercado Lleva una lista Pero hay gente Que va al supermercado Sin lista Y cierta Todo lo que le ofrecen En los pasillos La degustación Y aquí este pedazo Y aquí este pedazo Y de rato Ha comido de todo Y salió Sin nada Ya voy lleno Ahí compro mañana Tener novio o novio Es como ir al super Usted hace una lista Y dice Que es lo que anda buscando A mis hijos Se los digo Ay que bonita tu novio Te felicito La pregunta es Esa es la mujer Para el resto de tu día No yo no me estoy casando Entonces para que la estas jugando Le digo yo Si no te quieres casar Entonces que estas haciendo Tienes buenos amigos Tienes buenas amigas Pero usted tiene que saber Que quiere Porque cuando usted sabe Que quiere Entonces usted tiene claridad Y Dios le puede bendecir Cuantas veces nos hemos Despertado de noche Como lo hacía mi madre En algún momento Dice Tengo ganas de alguito Defíname esa palabra hermano Que es eso Cuanto espacio hay ahí Pero si usted sabe Que quiere Bueno tengo ganas De un slurpee No sé de 7-11 Verdad Ya sabe que quiere hacer Entonces mi invitación En el día de hoy Es que entiendas Que Dios no condena a nadie Que nos condenamos nosotros Y nos condenamos Por rechazar La luz que Dios mandó Dios no mandó A la iglesia Dios mandó a Cristo Ojo Mucha atención con esto Porque la gente cree O creemos Que nos hemos ganado La gloria Porque venimos a la iglesia Es que la iglesia No cambia a nadie La iglesia es un conjunto De personas Con una creencia Maravillosa en Cristo Que venimos a alabar Su nombre Y a escuchar La predicación De la palabra de Dios Pero asistir a una iglesia No es garantía Que vas a cambiar Yo fui criado En una iglesia Desde que tengo Uso de razón Mi papá estaba En un seminario cristiano Para ser predicador Y yo nunca pude cambiar Porque yo creo Y lo digo con mucha confianza Hoy Que yo no conocía a Dios Me encantaba hacer las cosas Al revés Me encantaba comportarme De una manera errática Me encantaba meterme Con la gente equivocada Y me encantaba Yo lo disfrutaba ¿Por qué? Porque no conocía la luz Hay matrimonios Que llevan años Hace poco platicaba Con uno de ellos Pastoro ¿Cuántos años lleva? 47 Santo Dios Eso ya es como Un castigo eterno Hermano Las cosas son cíclicas 10 años y para afuera ¿Hay alguna persona De México o qué? No hay nadie de México Bueno en México Querían pasar una ley Muy interesante Yo me voy a ir a vivir a México Que el matrimonio Debería ser renovable Cada año Está bien O sea que es el fin de año Ya no se llevaban bien Ahí nos vemos señora Ahí nos vemos señora Que locura Y eso Oye el otro Padre manda fuego A este sector aquí Pero miren como son No sabemos que queremos La palabra del Señor En un evangelio tan lindo En un capítulo tan lindo En un versículo tan básico Nos dice De tal manera Me amó Dios ¿Qué hizo Dios? Me mandó la luz Y como le ilustré hace unos minutos Usted puede estar En un super almacén En un super lugar Y tiene cosas bellas Y tiene una gran familia Y tiene un gran equipo de trabajo Y tiene buenos hijos Y tiene Pero usted está en tinieblas Y está marcado Y esta mujer no me gusta Y estos hijos no sirven Y este trabajo no me gusta Y este país no me gusta Porque está en tinieblas Pero cuando llega la luz Hombre usted dice Que barbaridad Pero hay un problema La luz nos revela Todas las cosas Díganlo conmigo La luz nos revela Cuando usted va al dermatólogo Yo estaba ahí Estaban el hombre De 52 años Ya los cueros de tortuga Ya ponen todos viejos Yo no soy de andar con crema No me gusta Yo creo que no es lo mío Cuando usted anda en moto Y eso No es para mí Pero tuve que ir Y le digo Ey don fulano ¿Por qué no había venido pastor? Me dijo Doctor Francisco ¿Sabes? Ah no Le dijo que a mí usted Andarme poniendo Mire Le vamos a echar esta crema ¿Por qué me la va a poner? Hermano Y me encendió una lámpara De esas lámparas Que ellos ocupan Y cuando acercaron Esa lámpara Y me enseñó la pantalla Que divino soy Dije Papá Si la cara Parecía un mapa Doctor Le digo Yo eso Eso no lo había visto Si me dijo Es que la luz Revela Todas las cosas ¿Lo quiere decir conmigo? La luz Revela Pero ¿Cuál fue la condenación? Atención Ahí está el versículo Porque los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz No corramos ¿Por qué? Porque no conocían A la luz Ahí en El Salvador ¿Cuántos han comido Pollo campero Alguna vez? Ah De verdad Pero sean honestos De verdad han comido Pollo campero Ustedes son los finuchis Del templo ¿Alguien ha comido Don Pollo? Ay la humilde ¿Cómo no? Don Pollo Es la versión más barata Del pollo campero Hay un pollo Que es creado Orgánicamente Y hay un pollo Que está creado A saber con qué Asunto Pero el que se pone Pollo Pues no llena nada Bueno Un día de estos Me dice un compañero De trabajo Pastor Me dijo Cuando voy a las repetidoras De la radio Deberíamos de pasar Comprando unas mollejas Mollejas Mira Antes era Para nosotros Los adultos No sé cuántos de ustedes Sufrieron igual ¿Qué hay hoy? Sesos ¡Qué horror! Mamá ¿Qué vamos a comer? Lengua ¡Qué brutal! Si la mamá Nos intoxicaba Me imagina Que hasta las patas De la vaca Echaban en una sopa Ahí Usted que paga 20 pesos Por un plato de volado Con intestino Usted sabe que hay ahí Pero bueno Ahí se la dejo ¿Verdad? Terrible ¿Y cuánto vale la sopa aquí? 14 dólares ¡No! Mi hermano Por 14 pesos Pero bueno Te voy al punto Yo era amante Del pollo campero Y lo sigo siendo Creo yo Hasta Que ese día Nos detuvimos en ese lugar Y me dice el compañero Se llama Osni Ey pastor Compramos la mollejita Si dos pesos Si dos pesos Vale la caja Me dijo Y un dólar de tortillas En El Salvador Es un montón Aquí vale un dólar Cada tortilla Allá un rimero De un peso hermano Lo llena para tres días Y si no mastica bien Dios lo bendiga Porque es un volado Así de grande Mi hermano Tan pronto Prové las benditas mollejas Le digo a Jorge Aguirre Andaba Jorge Había pedido una pechuga Quita eso Hombre Le digo Dejala ahí Proba esto No pastor Probala Es que a mi no me gusta Es como Ajá A ver Tienes que probar Para ver que sentís Hermano Hoy cuando salimos A predicar a la cárcel O a donde nos toca Este martes Llegamos lunes El martes estamos en la calle Exacto Pasamos comprando mollejas Porque es más económico A ver No Porque son maravillosas A usted que le han hablado En la iglesia Que la iglesia Que te quiere quitar el pisto Que ahí te obligan Que te traen aquí ¿Cuántos están aquí obligados? Levánteme la mano Después de mis compañeros Que traje Amén Nadie Usted viene por gusto propio En él estaba la vida Y la vida era La luz de los hombres En él estaba la luz Y la luz era La luz de los hombres Entonces usted Don George Dice el americano No juzgue un libro Por su portada O sea Usted ama las tinieblas Porque no conoce la luz Ah no A mi me gusta esto A mi me gusta lo otro Cuando usted prueba Ciertos productos O ciertos perfumes Que usted los quema muy bien Ay no A mi esa fragancia Pero cuando usted prueba Esa fragancia Cuando usted prueba Ese perfume Las cosas le salen Perfectamente bien Y ya no se mueve De ahí Vamos en la Biblia Busque conmigo Primera Corintios 13 13 Si me ayudan por favor Primera carta El apóstol Pablo Los corintios Capítulo 13 Versículo 13 ¿Sabe de que habla esto? Pablo está escribiendo A una ciudad cosmopolita O cosmopolita Como le quiera decir Era una ciudad portuaria Había mucho movimiento Marineros Entraban y salían Como allá en San Pedro Esos grandes buques Y barcos Llegaban y venían En esa ciudad Le he contado históricamente Lo más importante Era que había Bueno En la gente secular Había un prostíbulo Con más de mil diferentes Personas en ese lugar Era muy famoso Entonces Pablo está escribiendo En dos cartas Están separadas Quiero decirle que la Biblia No venía separada Ni por capítulos Ni por versículos Pero En la primera o segunda carta De Pablo Llamada la carta De la lágrima de Pablo Pablo está hablando De la permanencia del amor Si quiere vamos al versículo 1 Si me ayuda porfa 13 1 Es importante que entienda Lo que le voy a decir Cuando usted conoce El amor verdadero Usted no se mueve Hay gente que confunde Amor con lujuria Pero dice la palabra En primera Corintios 13 Si yo hablas En lenguas humanas Angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O como címbalo Que retiñe Seguimos avanzando Y dice la palabra Si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda la ciencia Y tuviese toda la fe De tal manera Que trasladase a los montes Y no tengo amor Que dice la Biblia Nada soy Siga leyendo conmigo Y si repartiese Y si repartiese Todos mis bienes Para dar a los pobres O de comer a los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Llega leyendo conmigo El amor es Sufrido El amor es Benigno El amor no tiene Envidia El amor no es Acta ansioso El amor no se Envanece Siga leyendo El amor no hace Nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza De la injusticia Mas se goza De la verdad Siga conmigo Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Párese Que siente usted Por su pareja Amor Quizás no pastor Ese es el amor Es que el amor No es la luna de miel El amor son Todas las etapas All of the above Todo lo que acaba de leer Todo lo sufre Todo lo soporta Todo lo espera No hace nada indebido Por eso cuando alguien me dice Hey pastor yo he tenido amigos Como me ha pasado a mi Tal vez en algún momento Y llego Hey mira a fulano Y sabe que paso Es que me enamore De quien vos De la fulana No hombre viejo Le digo Si eso no es para vos Si la señora tiene 93 Todo sea por los papeles Así me dijo Que terrible No o sea Me enamore No eso no es amor hermano Alguien esta entendiendo el mensaje O esta muy áspero hoy No esta bien sencillo Eso no es amor Porque si yo amo a alguien Yo no lo voy a someter a eso No, no lo voy a hacer Por eso dice la Biblia Que el amor de Dios Nunca deja de ser Señoritas anoten Caballeros anoten El próximo que se levante Lo mato Está bien Ricardo Anoten Tan lejos que hemos venido Para que estén molestando esto Anoten Anoten Va el otro Ah bueno Y que nos alimos todo Va Ya lo voy a llevar al central Yo para ponerlo a la línea En que estamos perdón En que vamos a matar aquello Pero bueno El amor de Dios No deja de ser Y cuando usted conoce El verdadero amor No se mueve Los hombres tenemos que aprender A distinguir la lujuria del amor ¿Y qué es el amor? Aquí le viene el bombazo Sacrificio Don't tell me you love your job Yo amo mi trabajo Y llega bien tarde No Amor es Sacrificio Las personas que me honran hoy Viajando de El Salvador Hacia acá Son personas Que hemos podido conocernos Por los sacrificios que ellos hacen Y lo hacen por amor No tienen por qué hacerlo No tienen por qué venir No tienen por qué acompañar Son tan amables Pastor venga Pastor vaya Le llevo la mochila Hermano yo tengo dos manos todavía Puedo caminar Cuando yo no puedo Usted me ayuda No pero yo es por amor Y ayudan Y ponen Y hacen Y vienen Ese es amor Amor es sacrificio ¿Se recuerda a una caricatura Que salió en los periódicos Los que los dijeron No digitales Que se llamaba Amores Ustedes lo recortaban Y lo mandaban Hasta la frase en telegrama Ponían cabina 5 Cabina 5 Ahí va a sacar la llamada Usted ante él Y mandaba el recado El amor de Dios Nunca Atención Entonces no me lo cambié Por nada No me lo cambié Por nada Porque todos vamos a pasar Por pruebas A mí me ha sucedido Quizá me va a volver a suceder Quizá me va a suceder Diez veces más Que le hacen una buena oferta De trabajo Venite para acá Venite para allá Le ponen aquí Pero yo amo lo que hago No pero aquí te vamos a pagar El doble Sí pero es que yo amo Lo que hago No pero es que Allá no sé qué A mí me da risa Porque fíjense que en El Salvador A todos los misioneros Que Dios les habla Les habla para que se vean En Estados Unidos El Señor solo inglés habla Come to the United States of America God bless the dollar A nadie le habla para ir a San Miguel No sé si está buena la onda ¿Verdad que sí? Es que me llegan a decir Pastor voy a entregar la iglesia ¿Por qué la vas a entregar? Es que el Señor me ha llamado A ministrar allá en Nueva York Quizá al consulado Mire que bonito A nadie ama para meterse a la cárcel De máxima seguridad allá Ahí nadie quiere ir Y todos se rasgan las vestiduras Que aman a Cristo Dame hermano Por eso vivimos vidas así Porque esta es la condenación Que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron Más las tinieblas Solo me he quedado ahí Porque no la conocían la luz Pero ahora que ya conoce la luz Aquí viene la contraparte Amaron más las tinieblas Dice la palabra Porque sus obras eran Malas ¿Y cómo sé que son malas? Porque las traje a la luz Tengo que poner la luz En medio de mí Para saber si es bueno o es malo Esas taquerías tan lindas Que están por todos lados Ahora los camiones Usted está comiendo Pero usted no sabe ni qué hermano Ahí come por la fe Estamos en la segunda El segundo se llama la calle Donde fuimos por ahí Un Dennis Y había un camión de tacos Que entre Dennis y el camión Yo prefiero el camión Pero había más pastores Y bueno hay que ir a Dennis Y hay que platicar Pero usted no sabe Que está comiendo Pero usted sabe Que muchos de nosotros Usamos un término Que es escurcar ¿Alguien se recuerda eso? Hay otro más fuerte todavía Seriar Que es terrible Cambia hermano Ya estén los yunay Ya no andan hablando así Ya no coma con los codos En la mesa Como que le van a robar el pan Tranquilo Pero nosotros Bueno hoy te voy a decir Lo que dice este libro Maravilloso Que se llama la Biblia Dice la Biblia Escudriñadlo Todo Y retened ¿Qué dice? Va Pero eso es con la luz La luz es la que nos va a decir Que está bueno Y que está malo Entonces ¿Cuál es el problema De la condenación? La pregunta Como decía fue ¿Cuál es tu condenación? Y la condenación Es bien fácil Rechazar la ayuda Que Dios nos quiere brindar A través de su hijo Jesucristo Eso es todo ¿Pero y por qué la rechazo? Porque no conocemos la luz La palabra del Señor En primera Corintios Capítulo 13 Si quiere bajarte El versículo 13 Me ayuda allá Los hermanos de multimedia Dice que El amor pues no es confrontación Sino que dice la palabra En primera Corintios 13 13 Y ahora permanece en la fe Fides Latín Confianza La esperanza Que no avergüenza Y el amor Pero el mayor de ellos Que dice la palabra Es el amor Dios Permanece Fiel con sus hijos Alguien dice Amén esa palabra No se mueva No me lo cambie por nada Yo sé que las cosas Están difíciles Esto no es para todos Debo de ser honesto Pero voy a repetir Un testimonio Que escuché el miércoles Aquí El viernes perdón De la hermanita Que dijo que andaba Pidiendo por un trabajo Y la hermana Fue bien fuerte No sé si está con nosotros Esta mañana Y dijo Amén Y la hermana del trabajo Que dijo que Si no me paga tanto No le hago la labor A mi me dicen eso Como gerente Yo la mando allá Donde Ajá Allá bien lejos La hermana Convencida Y dijo O me llega el precio O no le trabajo Me encanta Aunque suene un poco Soberbio Pero nosotros Los latinos Podemos levantar Un poco la cabeza El día que todos Pensemos así Hubo una película Hace mucho tiempo No sé quién la hizo Que se llamaba Un día sin mexicanos Que se paraliza todo Todo lo que aquí se hace Con nosotros Los mexicanos Que es la representatividad Más grande Pero voy al punto Esa mujer dijo ¿Sabe qué? No voy a tomar ese trabajo Porque me interrumpe Las reuniones Que yo tengo Para ir a la iglesia Pregunto ¿Quién de nosotros aquí? No me responda Pero piénselo Ha pensado igual Mira fíjate Que me dan un trabajo Allá en la ciudad Voy a decir un Moreno Valley Ah yo voy a ir Yo voy a ir Si hay que ganarse El billetillo Es correcto Usted está diciendo La verdad Pero qué tal Si usted tiene Un poquito más de fe Confianza Esperanza Pero sobre todo amor Y le dice Al Dios Que todo lo puede Señor Dame un trabajo Que no me interrumpa Como en ministerio ¿Qué cree que va a pasar? El Señor lo va a hacer Porque sobre todas las cosas Y usted que tiene Amor para con Dios Y si usted ama a Dios Créame que Dios Lo va a amar a usted Entonces cuál es la condenación Que Dios te da la mano Y nosotros creemos Que sabemos un mejor camino No queremos tomar su mano Sino que queremos Llenar los vacíos De nuestro corazón A nuestra manera Y el corazón humano Y el del ser humano Está partido Y tiene un espacio A la medida del corazón De Cristo Vaya conmigo en la Biblia Busque Gálatas 5.16 Gálatas Epístola a los Gálatas 5.16 No participe De esas obras Que le impiden Ver la mano de Dios Dime con quien andas Y te diré como terminas La palabra del Señor dice Digo pues Andad en el Espíritu Coma Y no satisfagáis los deseos Pero leámoslo juntos ¿Qué dice la palabra? Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis ¿Qué dice? Ok ¿Qué me está diciendo? Si yo ando en los deseos De la carne No voy a poder ver la luz Entonces A mí me encanta el pan dulce Ayer estuvimos en una reunión Desde las ¿Qué? Seis y media Hasta las once Y tanto de la noche Con todos los colegas De la zona y todo Y de repente Cuando ya la cosa estaba Ya todo el mundo cansado Y cargado Nos mandaron donuts Y unas formas de donas Que allá no hay todavía A pesar de que en septiembre Ya acabaron dos por uno Allá verdad En El Salvador Y comenzaron a pasar Y yo veía a mis colegas Decía si este agarra Yo agarro a Milcar Si a Milcar agarra Yo agarro Y el pastor a Milcar Tiene carácter Dijo Allá me la como En la casa Le dijo Pero no la agarró Y de repente Viene Jorge Y Jorge dice Estoy a dieta Siempre dice lo mismo Jorge estoy a dieta Pero yo en mi corazón Lo anhelaba Yo decía Si estos comen Yo como también ¿Y qué le dice A sus amigos? Si uno no es ninguna Dale hombre Si aquí nadie te va a ver Ahí dice algo Que le va a ayudar A estar en luz siempre Digo pues Es una sugerencia Es un planteamiento Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne ¿A cuánto nos gusta El pan dulce acá? ¿Lo necesita? Entonces para que lo come ¿No entiende lo que le digo? Y viene a orar a la iglesia Padre Sáname del azúcar La tengo a 300 Y aquí van 300 majos Señor Padre nuestro Y Dios dice Hijo lindo No te puedo bendecir Porque te estoy poniendo A la luz Pero tus obras son malas Y preferís las cosas malas Que la luz Y dice la Biblia Un poquito más fuerte Que el que practica El pecado Esclavo es del pecado La palabra del Señor En Gálatas Capítulo 5 Versículo 16 Nos dice que Aquella persona Que participa De las obras Infructuosas de la carne Atención No ha conocido la luz No ha conocido Entonces no sabe Que sus obras son malas Por eso nosotros No nos podemos Enojar con nadie Voy a tocar un tema Frágil y difícil En El Salvador Como en Estados Unidos La comunidad Esleto del Cuba Usted no tiene Por qué enojar Si por qué se va a enojar Hermano ¿Y qué le han hecho a usted? Ahí los pastores Se pronuncian Nos queremos pronunciar Porque esto Está tentando Contra la moralidad Y el hijo del pastor Vive con la mujer En la casa ¿Y cuál es la diferencia? Usted Nunca la lee La andan Pero en la mano Nunca la lee Hermano precioso Ahí está diciendo Andad en el Espíritu ¿Y qué es andar en el Espíritu? Hagamos la comparación Y los frutos del Espíritu son Perdón ¿Cuál era el primero? There you go Entonces una persona Que anda en el Espíritu No anda echándole fuego A la cosa Ni tirándole gasolina En la cara Ni escupiéndole la cara No hombre hermano Todo lo contrario Venga No dice la palabra Venid a mí Los que estáis trabajados Y cargados Dios hará descansar Llevados a nosotros Mi yugo Porque mi carga es fácil Eso es lo que dice la palabra Entonces aquí Nos está hablando El Señor a todos A los que somos A los que quisimos ser A los que vamos a ser Y nos está diciendo Que la condenación Es rechazar El modelo original de Dios Por hacer las cosas A mi manera Pero el problema Es que las cosas Hechas a mi manera Me condenan Porque me separan de Dios Finalmente quiero decirles Si me acompaña por favor A Juan capítulo 8 Versículo 12 Esto es lo lindo Juan capítulo 8 Este es de memoria Se lo puede usted Juan capítulo 8 Versículo 12 Dice otra vez Jesús les habló diciendo ¿Qué le dijo a él? Solo diga conmigo Yo soy Hay hombres en la casa de Dios Bueno voy a delimitar Hombres solteros En la casa de Dios Anote Anote La próxima vez Que usted quiera Comenzar una relación Deje de andar Hablando cosas raras Ni mande memes románticos Llega ante la señorita Y usted le dice Mi amor Yo soy lo que usted necesita Oiga Ahí está ya ¿Para qué quiere más mi amor? No le sirva más De lo que puede comer Ni usted mismo lo cree ¿Cómo lo va a ganar? Yo siempre le digo Allá a las personas Que damos conferencias O alguna charla En alguna empresa Usted llega donde el gerente Y yo tengo la capacidad De manejar esa cuenta Pero bueno Déme chance Se lo voy a probar Si no le gusta mi trabajo No me pague Pero si llegamos a la meta Me paga doble Yo soy la persona Que usted necesita Jesús nos dice El día de hoy Hijo lindo Vea Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz del mundo Y aquí viene la garantía Eso también nos da A probar Todavía nos dice Hijo Mídase Pruebe conmigo Y dice la palabra El que me sigue No andará en tinieblas Y ahí podemos sacar Muchas conclusiones No tropieza No se pierde No se aburre Siempre está agradecido Porque ya no andan en tinieblas Puede ver todas las cosas Esto es bueno Esto es malo Esto me conviene Esto no me conviene Esto me salva Esto me condena Y dice la palabra Todavía sino que tendrá La luz ¿De qué dice la palabra? De la vida Hay mucha gente Que le gusta La novela ¿Verdad? Y han hecho de este libro Un libro muy romántico Entonces dicen que Vieron un pasillo Y que vieron una luz Si usted me encuentra Eso en la Biblia Entonces lo podemos respaldar Pero la Biblia dice Que nadie puede venir De aquí para allá Ni de allá para acá Esa es la ley de Dios La Biblia dice Para reforzar Ausentes en el cuerpo Ok Entonces no es que la luz Que vio que un pito Que un carro Que un tren Que venía Que me dijeron Que ya viene Que no Que el vuelo De las nueve Te va a ir Vos Hermano Es Lights on Lights off De una sola vez Pero lo bello Del día de hoy Es que Dios En su inmensa misericordia De nosotros Ha tenido misericordia Enviándonos A su Hijo Jesucristo Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Aterricemos Cuál es entonces La condenación Que los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Hablaba con una persona Esta mañana Siete de la mañana Ahora el Salvador Seis de la mañana Ahora de aquí Que paso Le dijo Vas a ir a la iglesia Ay no me dijo Que el pastor Que invitaba a predicar Mucho tira El pastor Veli De allá Son sonate fuerte Para predicar Bueno Todos son buenos Benítez Que estaba a las siete De la mañana También Y Cañas Que iba a estar a las once Ay es que el pastor Mucho tira A mi que me encanta Porque cuando usted Va al médico El médico le dice Que tiene No le anda con rodeos Fíjese que yo creo Que podría tener Inmediatamente le dice Mire este es el cuadro Que tenemos Su marido Le está poniendo Los cuernos Amén el médico Porque el hombre Sabio Percibe El señor Cuando vienes a su casa A través de la predicación De todos los predicadores Y pastores Todo lo que hace Es enseñarte la luz No para imponerte la luz Para que en esta semana Después de lo que hemos Escuchado todos Tomemos mejores decisiones Y que puedas ver Si estás en la luz O si estás en las tinieblas Si tú dices Es que yo no voy a la iglesia Porque todos son hipócritas Pues bienvenido al club Todos somos hipócritas Es que yo no voy a la iglesia Porque ahí son los pecadores Pues bienvenido al club Todos somos pecadores Pero todos tenemos Un solo deseo Conocer la luz de Jesús Porque la palabra Dice con claridad Si confesares con tu boca Que Jesús es el señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Dice Será salvo Entonces concluyamos ¿Cuál es la condenación? No es que Dios Me va a mandar al infierno La condenación es que Dios Envió a su hijo al mundo Y nosotros los seres humanos Hemos amado más Lo oscuro Que el lado que el tiene Porque hoy por hoy Nuestras obras son malas ¿Y cuál es el mensaje De esperanza? Que si hoy te acercas a Dios Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Termino diciendo El que tiene oídos Para el que oiga Vamos a orar al Señor Bendito sea su nombre Padre celestial Gracias por la mañana Por la compañía De nuestros amigos Y hermanos Gracias Señor Por tu palabra Es tan sencilla Es tan hermosa Es tan agradable Que el día de hoy Señor Hemos hablado De cuál es la condenación Y la condenación Ha sido y es El rechazar El mensaje De la cruz Amigo y hermano Aquí usted no vino Para ser juzgado Por nadie Aquí hemos venido Todos a escuchar Un mensaje De esperanza De salvación De perdón Si esta mañana Usted nunca ha invitado A Jesús a su vida Yo le invito Ahí donde usted está Que ore conmigo Y diga Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador Person Yo creo que eres Dios Que muriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Te quiero declarar Mi Señor Y mi Salvador Que la iglesia dice Amén Deme un fortísimo aplauso Al Señor Tenemos Amén